y pasamos con el sujeto ya que éste se encuentra en el ojo del huracán porque ofende a presentadora en pleno programa y luego se marcha cuenta noviado hola y saludos a todos pues el merenguero de calle sujeto oro 24 vuelve a hacerlo y esta vez le dice varias palabras ofensivas en pleno programa donde el artista estaba siendo entrevistado eso fue en somos top point tv vamos a verlo bien ahí pudimos escuchar el mismo si directo estén dentro de lo que fue este panel esta comunicadora y el sujeto voy a hablar claro para que ahorita sujeto no me diga lo mismo que a ella existe en las redes pero en primer lugar veo horrible la actitud de los compañeros de ella de celebrar el chiste a sujeto porque por eso que sujeto está como está y le dice de todo a la gente cada vez que le invitan un programa le importa mencionar la maya quien sea porque porque se lo permiten y se lo ríen como los muchachos chiquitos y tú te le ríes lo sigue haciendo él es un muchacho chiquito que tú le dice la cosa bien y lo hacen porque es una falta total de respeto si pongamos el gas hipotético de que ya lo haya dicho para sonar de que yo no sé quién eres tu sujeto yo diría de verdad hasta lo cual bueno pues está bien que tú no me conozca pero esa actitud egocéntrica no se debe de estar celebrándose a la gente a ese nivel y en ese panel tampoco el otro voy a decir que es verdad está celebrándole esa payasada al sujeto de lo que estaba diciendo esa muchacha y tampoco decir ese tipo de palabras aunque sea en un panel que sea pero tú lo que sea tú ofender una dama de esa manera fue por televisión tú en una dama a una dama de televisión ahora hoy peor todavía no sé de televisión entonces una dama tú decirle de esa manera eso deja mucho decir que de ti de como persona no como artista como persona pues siempre arimente lo ha tocado aquí que a veces tienen un disfraz se venden como una persona pero tiene que saber temer y sujeto en esa parte y los demás que están ahí de una vez tienen que entrar para esa transmisión saquen afuera no de ahí porque tú lo estás pagando a ella ya está ahí sentada nadie está ahí sentada de quién sabe de qué hora quién sabe si comió o no comió para dónde que va de qué familia tiene para que venga uno de allá decirme a mí que yo soy algo porque si yo no sé de ti no sé de ti de medio me enteré yo los otros días ella menciona gente que yo no sé quiénes son y yo tengo por qué saberlo quién es y sujeto hace tiempo que no pegar pegado temas de sujeto la mujer se pone aceitito hablando de plebería o esté vivo con don miguelo y cosas o cualquier chisme pero ya pues música sujeto no está sonando y si ella no se acuerda de quién es o la cuestión de ya muérete ahí y es verdad lo que dice la verdad duele porque no hay que llegar a ese nivel de que tiene de vivir sea no y como que tú no me conoces tú eres tal cosa es mi hermano por favor el presidente de la república inició de presidente de la república ella tiene todo su derecho de decirlo y es lo que digo que puede ser como mencionar mucho a los muchachos de que lo haya hecho para llamar la atención de yo no sé quién eres tú pero que pero trata de medirte tú como persona bueno tú no me costumbre música entonces o pónganme un tema mío para que ella se acuerde y la checha exactamente sígueme en internet pero no venimos a disimuló esa palabra tan fuerte gente lo que ha caracterizado a ese personaje que tú acabas de mencionar lo que lo que se le llama música que hay que decir atención manuel emil que es loco con el sujeto sea musicalmente con cotorra no ustedes recuerdan ese merengue con cotorra no fue lo último eso fue en el 2009 o sea lo último que pegó puede que como usted dice no que tiene un árbol puede tirar el 70 álbum lo último que pegó fue eso 2009 hay algo que se llama humildad y es que por ejemplo hay una persona que es muy conocida en este pueblo que yo me va a reservar el nombre porque en ese escenario él me dijo no hable de esto y fue que precisamente fuimos a visitar un amigo de andaba flow gorra poloche no lo conocía y ese le presentó no con el nombre artístico sino con su nombre normal le dijo fulano mucho gusto y la persona lo saludó y estaban sentados hablando y le dijo estaban hablando y el señor no lo reconoció y lo una persona humilde o sea él humildemente que me dijo él no está yo le dije dije hoy pero no te conoció el hombre dice que no está en la obligación de hacerlo me entiende las personas equilibradas saben que usted puede ser como usted dice el hombre más famoso del mundo y no no existe un un reglamento que obligatoriamente porque esa famoso tiene que conocerlo pero qué podemos esperar de un hombre que yo lo he dicho aquí muchísimas veces automata le recuerdan ya la lista de lo bloqueado que yo le dije que o sea bloqueado mentalmente que no veo absolutamente nada de ello ese personaje está ahí precisamente porque yo soy de lo que digo que podemos entretener no podemos hablar de todo podemos divertir no podemos sacar temas o coso sin caer en lo vulgar por y como yo voy a permitir independientemente de todo que a una dama le falten el respeto de esa manera de que de qué forma lo permito de qué forma me río que a una dama que qué importa que sea venezolana jamaiquina tailandesa de viter valle de la javier la de rabo chivo no importa a usted simplemente se le está haciendo una pregunta y hay forma de responder y yo lo he dicho siempre que a esto se le ha perdido demasiado el respeto hay personas que entienden que están en el patio de su casa o en la mugre en la que están impuestas a vivir siempre y no se puede esperar menos de ahí de un hombre que desde siempre lo que ha vivido es precisamente de eso de denigrar a la mujer denigrar pero no sé quién es peor si él como tú decimos muy bien muy atinado contigo hay de que su comportamiento de niño como un niño cuando comete un asfalto entonces se le ríe si él o los cientos de estúpidos de sin cabeza que se ponen a seguir ese tipo de contenido y que se ríen de eso me entiende eso no es chiste bro eso no es jocoso eso nueva canería eso no es nada eso es violencia verbal faltarle respeto en público a una dama que sea metiéndole al bloque perfecto perfecto pero que que hay mil maneras de meterle al bloque sin la necesidad de denigrarse la necesidad de ofender como lo están haciendo bebé si esa muchacha quiere aunque para sujeto la cárcel sería no la casa sino la justicia ya una hábitat natural prácticamente para él entiende pero con eso sujeto queda otra vez muy mal parado otro show de mal gusto como lo que ya acostumbrado a realizar en el escenario y todo el mundo se le sigue riendo hasta cuando no mira realmente como tú dices o ustedes dicen si hay gente que obvio no conoce al otro ella quizá como es extranjera quizá nunca había escuchado su música lo ve como un personaje de las redes y él que el sujeto no debió reaccionar así de esa manera realmente y más como tengo entendido el programa de topo points la ley que si yo que la lengua es un programa que se transmite en televisión una televisión local que hay allá en santo domingo él tiene él tiene su canal tiene mucho tiempo ya topo point con ese canal de televisión y yo entiendo de que de que se debió manejar no sé por qué sujeto quizás según lo que yo vi en sus expresiones sujetos sintió que ya lo estaba haciendo por sonido entiende y eso lo molestó porque el tipo ha dicho en varias ocasiones de que él no le gusta a la gente que le gusta buscar sonido con un personaje como él pero él tiene que entender pero que es una pregunta en la red discúlpeme bro entonces sujeto lo vamos a traer una entrevista de que vamos vamos a traer sujeto para no buscar sonido y vamos a entrevistar sujeto de precisamente de su música de lo que él ha hecho vamos a preguntarle de de todas esas mega obras o vamos a traerlo hablar de ciencia aquí de fauna vamos a hablarle de lo más de lo más que después la de las especies endémicas que hay porque como es científico como el biólogo pero lo que te digo es que lo que te digo es para que tú me entiendas le estoy diciendo lo que él me imagino que él sintió que porque fue lo que se molestó de que la tipa como que quería buscar un sonido con él diciendo que no lo conocía y él entendió eso y se dice que yo por eso empezó a decir tú esa mala palabra que está muy mal que él hiciera eso que como tú dice queda muy mal parado porque él y para ese de un programa diciéndole de toda una tipa porque simplemente dijo no te conozco está demasiado para escuchar ese tipo de cosas tú la habito por ejemplo de rafa rosario de 10 de juan luís que son gente que tiene un manejo independientemente de todo en la comunicación existe algo que se llama ajuste no es lo mismo cuando a mí me toca por ejemplo a veces hasta hasta ponerle micrófono como uno hace al presidente de la república que te pones a un tema que tú le puedes preguntar cualquier cosa a tu pregunta se la aquí en almacito por ejemplo tengo que buscar manera mañana es otra forma de entrevistar porque no estoy entrevistando a la misma persona y eso es algo es una regla básica de la comunicación y sujeto no puede venir y no es sino que ese tipo de acción si usted me dice que es en televisión debe tener una sanción mayor porque que que demasiado y no nos vamos a quedar y que que chiste que estoy metiéndole al bloque que no 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 si es para los radio show perfecto sigan metiéndole al bloque ahí y hagan lo que ustedes entiendan que tengan que hacer como yo lo he dicho si quieren entrar esa galleta por vio felicidades cuando le patan la boca cuando le hinchan un ojo a uno como decimos en el barrio amén pero esto la televisión el radio la radio perdón es algo muy sagrado y no puede permitir tipo de vagabundería como esa yo espero que desde ya espectáculos públicos esté trabajando en una comisión para que le den sus cantinazos porque que son demasiadas usted con su vida personal usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera pero usted debe entender que cuando está en un medio de comunicación usted no está en el patio de su casa ni en una gallera bueno la gallera no la gallera son lugares donde por lo menos la palabra vale se habla duro o sea verdad pero un lugar podríamos decir hasta ahora honorable para confundirlo y compararlo con un acto tan bochón tan bochornoso como es ese de faltarle respeto a una dama en pleno público pero como tú dices que esperábamos de sujeto en verdad poco ha sido entonces más que tiene una hija entonces ya tú sabes que no puedes pegarle a uno que ven que le diga la hija a todas estas cosas y la hija se dedica a lo que tiene que ver con los medios porque eso lo veía como ejemplo no le va a importar que se lo hagan bueno si yo me imagino yo emi una mucha mucha que media complicada con un papá así bueno no me meto mucho en eso aunque no me meto mucho en eso realmente pero usted lo que tiene miedo porque ustedes lo que le coge el corte dije que se la den loco que esto que aquellos que los más corizano sujetos no me con sujeto desafínate con más goril y tú estás loco yo no tengo miedo a gente hermano sujeto sujeto me harapé a mí una vaina rara y ahí voy yo no entre san francisco aquí yo porque yo me encargo de eso le entra pedra no yo me encargo de que no entre san francisco y que me puse el del cigarro que hay que decirlo aquí que usted le cobre de cigarro y eso está dicho aquí usted le cobre de cigarro que usted mencionó sí